¿Qué tengo que hacer para tener la voz como los casters de la FMS? Y poder pegar gritos y que me aguante la voz. Necesito poder hacer eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fumar como un carretero. Mirad, hubo un chaval que me regaló esta mierda por la noche para que fumase como un carretero. Mira. Esta mierda. No sé qué coño es. Es que hay viento del aire acondicionado. Es asqueroso. Lo voy a tirar a la puta basura. Es que fumar esa mierda... Yo no sé los que tenéis el hábito de fumar esa mierda. ¿Sois retrasados o algo así? No, me gustaría preguntaroslo. ¿Sois gilipollas? No lo entiendo. Es la basura. Es una basura pero absoluta. Realmente. Es un hábito tan malo, tan malo, que creeréis que es mucho mejor que fumar. Viviréis en la inopia absoluta de pensar que vuestros pulmones no se van a resentir por meterles vapor con nicotín y con mierda en el pulmón. ¿Creéis que no? No, no pasa nada. Como si esa puta combustión no fuese buena. Como si los pulmones estuviesen preparados para inhalar esa puta basura. Son una basura pero absoluta. Para eso fuma, tío. Porque qué más da. No creo que haya una diferencia muy grande. Me gustaría preguntarle a un médico especializado, tío. Que se lo agradecí mucho al chaval, eh. Porque, bueno, pues que me apetecía dar unos calos una noche y le metí cuatro y lo dejé. Le podríamos preguntar al chat GPT. Bueno, el chat GPT le pega un palo, yo creo, histórico. Le voy a preguntar. Me gustaría preguntarle a un médico especializado, tío. En términos generales, no le saludo, aunque sea de mala educación. Porque si no, no me salen los registros de las preguntas. Y me cunde que me queden por si tengo que volver otra vez a mirar. Es mucho mejor inhalar vapors que fumar tabaco normal. Cuidado que linkeas los chats de la izquierda. No, no, si no hay nada que tenga que ocultar. O sea, yo, bueno, pues tengo dudas normales. Le pregunto, ¿cómo tengo que meter la lengua en una vagina para darle... Tengo 33 años, no 15. La comparación entre ni hablar vapors y fumar tabaco es compleja. Ya que ambas actividades tienen riesgos significativos para la salud. Aunque de diferentes maneras. Aquí te dejo un análisis. Menor cantidad de productos químicos dañidos. Generalmente los vapors contienen menos químicos dañidos en comparación con los cigarrillos tradicionales. Potencial herramienta para dejar de fumar. Algunos estudios sugieren que los vapors pueden ayudar a las personas a dejar de fumar tabaco. Aunque la evidencia no es concluyente. Y varía según el contexto. Yo tengo que deciros una cosa. Por experiencia general, es dejar un mal hábito para tener otro mal hábito. Eso es lo más honesto que os puedo decir. Yo no estoy muy seguro de que haya mucha gente que haya dejado de fumar gracias a usar el vapor. De hecho, no conozco ningún caso. Todas las personas que han dejado de fumar para usar vapor, usan vapor. No es como que han dejado de fumar por haber pasado por el vapor. Sino que han dejado de fumar para fumar vapor. Que es como fumar pues otra mierda distinta. Conclusión. En términos generales, vapear puede ser menos dañido que fumar tabaco debido a la reducción a la cantidad de sustancias químicas tóxicas. Sin embargo, no es una actividad segura y conlleva sus propios riesgos para la salud. Además, la adicción a la nicotina sigue siendo un problema significativo en ambos casos. Vale, pues este es un muy buen resumen. O sea que sí. Vamos, que sigue siendo una puta mierda. Un poquito menor. Pero sigue siendo una puta mierda. Yo ahora fumo de vez en cuando. A lo mejor me fumo un cigarro por una noche o dos. Pero no fumo. O sea, yo ahora no fumo. No me voy a fumar un cigarro. No quiero hacerlo porque es p*** hacer. Pero sí que a lo mejor una noche, ya habiendo aprendido a dejar de fumar, pues me lo puedo permitir, ¿sabes? Pero no... Dejé el hábito, que era lo jodido. Lo jodido es no levantarte y fumarte un piti, tío. Que eso es jodido. El que tu cuerpo venga de descansar, que lo primero que hagas por la mañana sea truja pa'l pecho. Eso tiene que ser, pero duro, duro, duro para tu cuerpo. Que no os quiero dar una chapa, que seguramente haya gente que está aquí y que venga a trabajar y que diga, pues yo me voy a fumar un cigarro, pues fúmate lo que quieras.